La interpretación de sueños en el tema de brujería. Ojo con esto que lo voy a explicar muy bien. No es que todos los sueños tengan algo que ver con la brujería. ¿Listo? Para que eso lo entiendan bien. Porque he visto comentarios de que ya es que todo es brujería. Y yo digo, Dios mío, pero es que, o sea, no ven los en vivo donde yo digo que no todo es brujería, que yo hago la interpretación de lo que sí es brujería, que es una página donde netamente se le explica a la gente el tema espiritual. Entonces yo hablo de esto. Yo aquí no hablo de derecho, no hablo de odontología, no hablo de medicina. No, en esta página se habla de lo que sí es brujería. Y he dicho, no todo es brujería, no todo el mundo está embrujado, pero sí una gran parte de la población está embrujada. ¿Por qué? Porque como todo el tiempo la gente se aleja de Dios, se meten en cosas del mundo, el trago, la rumba, las drogas, el alcohol, todo este poconón de cosas, se abren muchos canales al mal, porque la gente peca, la gente es infiel, la gente busca a Dios mientras lo necesita y apenas resuelve su situación. Chao, Diosito, que ya me soluciono y ya no lo necesito. Entonces el enemigo obviamente anda siendo de las suyas y es una guerra espiritual por almas. Yo quiero esta alma y Dios dice, es un hijo mío. Y el demonio dice, no, lo voy a coger para mí. Y como nos dan libre albedrío, cada quien se va para el lado que quiere. Ok, entonces en esta página de Sandra Parra se habla de lo que sí es brujería. Lo que no es brujería, pues lo van a encontrar en otros lados. Yo estoy hablando lo que sí es brujería y lo que mi experiencia y las cosas que nosotros hemos visto con todos los pacientes ha sucedido. Ah, que yo soñé vestida de novia casándome con mi novio. Pues si es mi novio y tengo mi sueño de casarme con él, es mi sueño, pues hasta en los sueños lo veo. Normal, eso no es brujería, obviamente que no. Es mi sueño, lo que yo anhelo, entonces estoy soñando con eso. ¿Cierto? Ah, que yo soñé casándome por allá con un tipo que es un vecino, que el tipo, nada que ver, yo no lo quiero. Ahí es donde empezamos a interpretar si es que está pasando algo espiritual. Porque todo lo pueden manipular por medio del mundo espiritual. Entonces, ah, que hay mucha interpretación de los sueños. Por ejemplo, una gran mentira, que yo también caí en eso, dice que cuando uno sueña con heces fecales, con popó, con no sé cómo lo llamen en otros países aquí, bueno, con eso, dice que supuestamente le va a llegar mucha plata. Entonces, la gente feliz soñando con popó porque le va a llegar mucha plata. Y yo, en un tiempo, cuando no sabía, uno busca en internet, ay, ¿qué significa soñar con esto? ¿Qué significa soñar con esto? Y uno se cree todas las boas que dicen ahí. Y lo que pasa es que dicen ese tipo de cosas para que la gente se relaje, no se preocupe y no busque ayuda. Soñar con popó, con heces fecales, es cuando te tienen tu foto o tus finanzas enterradas en heces fecales para que la persona no le vaya bien en los negocios. Entonces, en todas las partes que tú busques en internet, dice que es prosperidad. Porque así la gente dice, ay, qué rico seguir soñando con heces fecales, Dios mío santo. La prosperidad, mentira. Eso es una total mentira. Si usted se lo mete en la cabeza, ay, si eso es prosperidad. O sea, es tanta la energía que le pone y, digamos, la fuerza y la fe que hasta resulta que se vuelve próspero. Pero lo que quieren en el mundo espiritual es que usted esté, digamos, enredado y pensando este tipo de cosas para que no busque ayuda, no le busque una solución a lo que están haciendo. Cuando yo hablé en el YouTube, en unos videos del Yahé, les contaba que estando en el Yahé, vi que tiraban muchas heces fecales al fuego amarradas. Y yo decía, guau, qué es eso, yo olía horrible. Ahí están amarrando las finanzas de la persona. Que tu vida sea una mierda, que tú estés en la mierda, que tú estés todo el tiempo llevada del verraco, que te vaya mal, que no sé qué, eso es lo que pasa cuando uno sueña con este tipo de cosas. Pero tampoco es para entrar en pánico. Ay, estoy soñando con eso, entonces ya mi vida va a ser una mierda. No, señor. Si usted sueña con eso, a reprender. En el nombre poderoso de Jesús no voy a permitir, porque usted lo tiene que decir, no voy a permitir que nadie me haga daño. Y se pega a orar y a orar y a orar con fuerza, a tomar agua exorcizada, se pega al Santo Rosario para revertir todo eso. Porque obviamente, obviamente uno puede revertir todo eso con mucha fe y con mucha oración. Ya cuando le meten magia negra a la vaina, porque hay plata de por medio, que porque están peleando una herencia, que porque están peleando una casa, que porque se están divorciando y el uno quiere la plata, entonces maneja espiritualmente. Este tipo de cosas, ahí sí hay que obviamente entrar uno a buscar ayuda. No es que yo interprete los sueños y que ya todo lo que ustedes me digan que soñaron, ya yo les voy a decir qué significa. No, yo no hago eso. Pero sí entiendo muchos sueños que tienen las personas, qué es lo que está sucediendo. No es que ya Sandra la interpretadora de sueños, no. Pero sí entiendo muchas cosas que están soñando, qué quiere decir. Y cuando no las entiendo, las pregunto y me las responde. Pero no tengo tiempo para estarme poniendo a interpretar sueños. Por eso se los estoy poniendo en imágenes para que las personas entiendan qué es lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, que usted tiene un novio y soñó que se está casando con el novio. Ay, ya Sandra, para decir que eso es brujería. No, ese es su sueño. Las ganas que usted quiere casarse con ese novio que tiene. Obviamente va a soñar con eso porque es lo que usted quiere lograr. Entonces, eso no es brujería. Para que la gente empeliculada, yo digo algo y ahí mismo le meten la malicia, le meten las ganas de crear cizañas. No, señores. Yo digo lo que es real. Bueno, cuando sueñan con este tipo de cosas, con ese fecales y todo eso, les están amarrando las finanzas. Pero no se me van a empelicular, sino que van a orar más. Sandra dijo que si sueño con eso, me están amarrando las finanzas. No voy a permitir que nadie amarre mis finanzas. Me pego del santo rosario, me pongo a tomar agua exorcizada todo el día, cocino con agua, aceite y sal exorcizada y me pego de la Santísima Virgen María. Cuando las personas están soñando con culebras, aquí me preguntaron esto, las culebras dicen que es chisme. Ay, me van a meter en un chisme. Y si me pica la culebra, se soluciona el problema. Eso también es mentira. Miren, en Estados Unidos hay unos lugares que se llaman las botánicas. Ojo con esto que voy a decir. Las botánicas. Y usted, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo fui a Estados Unidos y yo dije, bueno, voy a buscar un lugar donde vendan incienso. Y me fui y me dijeron, ah, en la botánica la encuentras. Y me voy yo para la tal botánica y entro a la botánica y la mitad de la tienda venden cosas de brujería y la otra mitad venden cosas supuestamente de Dios. Entonces, aquí está San Miguel, San Rafael, San Gabriel, la Virgen Jesús, las velas, no sé qué. Y al otro lado están las pieles de culebras, los inciensos, el persígueme, el sígueme, el mátame, el no sé qué. Una cantidad de cosas horribles. Y la tienda huele a pura brujería. Entonces, yo le decía a una tía que me llevó allá, que me llevó allá, yo decía, tía, yo no puedo comprar eso acá. O sea, todo eso está hechizado. O sea, si tú compras un San Miguel, eso, eso tiene demonios. Eso lo han conjurado. Entonces, ah, ¿quieren un San Miguel? Ya eslo para la casa. Mentira. Dentro de una imagen, porque es que obviamente, pásame, mami, ese es San Miguel, ma. Pásame eso, por favor. La gente dice, miren, la gente dice, ay, es que los católicos adoran imágenes. Y yo he explicado mucho esa vaina. Nosotros, por ejemplo, miren, este es San Miguel tan lindo. Yo lo tengo ahí. Y no es que yo soy tan brutica para pensar que este es San Miguel, que esta cosa es San Miguel. No. Esto es una representación para mí de quién es San Miguel. Como si usted tiene una foto de su hijo pegado en la sala de su casa dice, ay, tan lindo mi hijo. Eso lo he explicado muchas veces. Entonces, tan lindo mi hijo. Aquí una representación de San Miguel. Entonces, como los brujos saben que a nosotros los católicos nos gustan las imágenes porque nos recuerdan a nuestros ángeles, a los santos, a la virgencita, al señor. Entonces, lo que hacen es que a estas imágenes le meten hechizos y conjuros. Si usted lleva una imagen de estas a su casa y lo que le hayan metido adentro se sale a la casa a querer hacer daño, sobre todo a los niños. Entonces, hay que tener mucho cuidado donde se compran este tipo de cosas y lo que me estaban diciendo que las culebras, cuando las personas sueñan con culebras es que cogen un muñequito de vudú y en las botánicas en Estados Unidos, acá en las tiendas de brujería, venden la piel de culebra en bolsitas. Entonces, la persona le dice, bueno, envuélvale todo el cuerpo en la piel de la culebra y empieza a hacer unas oraciones. Entonces, envuelven todo el muñeco vudú en la piel de culebra y las personas empiezan a darles como un herpes en todo el cuerpo, les empieza a picar todo el cuerpo, les amarran todas las finanzas. La culebra es uno de los animales que más utilizan para la brujería. Incluso hay personas que me decían, yo sueño que se me está metiendo una culebra a la boca. Ojo, no es que uno todo lo que sueñe tenga un sentido de brujería, sino que muchas personas cuando están durmiendo se van al mundo espiritual, se van al mundo espiritual y ven una cantidad de cosas que les están haciendo. Entonces, cuando una persona siente que una culebra se le está entrando por la boca, se la están metiendo espiritualmente. Y entonces, si usted está sintiendo eso, tiene que tratar de sacarla rápido, de vomitarla y no tragársela. Pero a veces está uno tan dormido que solo sintió que la culebra entró. Y la culebra espiritualmente dentro del cuerpo lo que hace es que la engorda. Entonces, todo lo que usted se coma, se lo come la culebra. Y la culebra empieza a crecer dentro de su cuerpo. Y la persona se empieza a poner barrigona, 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 barrigona. Y se empieza a engordar, 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 engordar. Porque la que se está engordando es la culebra dentro de su cuerpo. Y ya la persona empieza a sentir como una presión en el pecho. En la noche no puede respirar, una presión. La culebra tiene la misión. Obviamente, todos los días le oran a la culebra, la engordan más, la ponen más bonita, más repuestica. Y la culebra empieza a subir por el pecho hasta que la persona muere ahogada de noche. Estos son el tipo de cosas que hay que tener mucho cuidado porque si la culebra deja a uno que crezca dentro del cuerpo, ahoga a la persona, la puede matar. Si la culebra la meten dentro del cuerpo, hace que la persona se reviente. Y créanme, hay muchos casos. Es que aquí la gente escribe, me estoy engordando y siento que me voy a explotar. O sea, ni siquiera comiendo y me engordo, y me engordo, y me engordo, y me engordo. Eso es porque les están haciendo esto. Cuando la culebra la enrollan por fuera, no la logran meter dentro del cuerpo porque la pueden meter por la boca o la pueden meter por el ano. Si la culebra no la logran meter dentro del cuerpo, sino que la ponen por fuera del cuerpo, por fuera, la persona se siente apretada como amarrada. Como que, ay, me están amarrando que no me puedo mover. Obviamente, para que no avance y no logren como las cosas que quieren. En estos días me llegó una paciente y me dijo, ah, es que yo vi las cosas que usted pone en redes y yo estoy muy arrepentida porque cuando mi hermano murió, yo le metí el nombre de la esposa en la boca a él, en un papelito. Yo dije, bueno, pero estás arrepentida. Y me dijo, sí, muy arrepentida, la verdad. Lo que pasa es que esa mujer nos hizo mucho daño, inclusive le hizo mucho daño a él. Entonces, yo dije, voy a meterle el nombre de ella en la boca. O sea, él falleció y estando muerto, ella le metió en la boca al muerto el papel con el nombre y esto lo hace mucho. Entonces, yo le dije, ¿quién te dijo que hicieras eso? Y entonces me dijo, me dijo una señora que me ayudaba. Yo le dije, ¿tú sabes qué hiciste? Y me dijo, sí, yo sé. Entonces, les voy a decir a ustedes qué hizo. Cuando una persona fallece y le meten un papelito con el nombre de otra persona en la boca, es para que el muerto se lleve a esa persona. Por eso muchas personas dicen, ay, yo estoy soñando con un ser fallecido que me quiere llevar, que me está llamando, que me dice que me vaya con él. Eso es cuando alguien maldadoso o alguien muy malo o alguien con mucha rabia o con mucha envidia al muerto le meten el papelito con el nombre de la persona para que se lleve a esa persona que quieren hacerle daño. Este tipo de cosas eso no se hace. Dios mío santo, tanta maldad, tantas cosas horribles. Eso es impresionante. Iba a hablarles de tantas cosas, pero no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, los sapos, ya les he contado mucho el tema de los sapos que cogen los pobres sapitos y les he mostrado, además, les mostré un video de la mujer diciendo cómo torturaba al sapo para que se muera una persona en cuatro días. A los pobres sapitos los cogen, es más, los venden en las tiendas de brujería, te venden el sapo completa el sapito y te lo venden incluso preparado. ¿Quiere el sapo normal o quiere que se lo prepare? Entonces, ah, quiero que me lo prepare. Bueno, ¿qué quiere lograr en esa mujer? Ah, no, yo quiero que se engorde mucho y ponga fea para que el novio uno la mire o el esposo le coja rabia o yo quiero que se seque o yo quiero que, digamos, que se explote o yo quiero que se le ponga todo el cuerpo así como los sapos, se ponga fea, se ponga hinchada y entonces con el pobre sapito, la bruja, le cose la boquita, le mete el papel con el nombre de la persona, la boca al sapo y le cose la boquita. En estos días puse una foto, guacala, uy, Dios mío, pobre sapo, cómo les dolerá a esos sapos eso que les cocen la boca y los dejan torturados, los cogen, los torturan a los sapos, a los gatos, a los murciélagos. Ay, Dios mío, tanta maldad, sin saber que toda esa porquería se les devuelve después, eso es impresionante. Con los sapos hacen muchas cosas, entonces cuando las personas sueñan mucho con sapos es porque les están haciendo hechizos por medio de sapos. Lo de los piojos no tengo ni idea, me están diciendo que sueñan mucho con piojos, eso no tengo ni idea, voy a preguntar y después les digo. Cuando las personas, ah, cuando una persona sueña que se le caen los dientes, eso sí lo han hecho mucho, es que por medio de brujería les están, o sea, cogen una caja de dientes o simulan una caja de dientes o con un muñeco ponen dientes y se los empiezan a sacar, a sacar y a la persona le empieza a doler mucho la boca, le empieza a doler la encía y de verdad se le empiezan a caer los dientes. Yo tengo una paciente que los dientes se le empezaron a caer cuando me buscó y nos dimos cuenta que era que le habían puesto algo espiritual en la encía para que se le cayeran todos los dientes y ya quedara mueca. Ratones, con ratones sí que hacen cosas, es impresionante, los ratones, o sea, para que la vida de la persona sea una porquería, para que la casa quede en ruinas, para que llegue la ruina totalmente, ponen ratones. Es más, hay personas que ni siquiera sueñan sino que llegan a la casa los ratones, ay, mi casa era una casa limpia y está llena de ratones, o mi casa está llena, la paloma es del Espíritu Santo, esa es muy linda, ahí se llena la casa de moscas, una, pero moscas por todos los lados y no pueden y les echan rayo y todas esas cosas y las moscas siguen y siguen y siguen y se llenan de animales, de arañas, cucarachas, las cucarachas, miren que es más, hay películas que muestran eso, qué película, mi amor, fue que nos vimos de unos animales que se llenan en la casa de cucarachas, acuérdate, hay una película que muestran cómo hacen hechizos y empiezan a hacer oraciones y la casa de la persona se llena de cucarachas, de cucarachas, de cucarachas, de cucarachas y de moscas y esos son demonios que mandan a las casas para hacerle daño, obviamente, no que, en mi casa hay cucarachas, entonces hay demonios, no siempre es así, a veces hay cucarachas porque bueno, porque en la zona hay cucarachas o porque hay suciedad en la casa, por eso hay cucarachas, pero cuando la casa es una casa normal, está limpia y de un momento a otro empiezan a salir las cucarachas, te están mandando cosas espirituales, esto es espiritual, hay que tener mucho cuidado, yo por eso les explico lo que sí es brujería, me preguntaron de los búhos, cuando hay búhos que llegan a tu ventana o algo, las brujas se meten dentro de los búhos a vigilar, a mirar tú qué haces, qué es lo que está pasando, en estos días me decía una paciente, imagínense Sandra que yo, en mi casa llegó una libélula y yo miraba esa libélula y yo sabía que eso no era un animal sino que ahí había una bruja y me puse a mirar la libélula y vi la cara en la libélula de la persona, vi la persona, otra cosa que les puede suceder mucho es soñar con la persona que les está haciendo brujería, y a ojo con esto que esto pasa mucho, 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 estoy soñando mucho con mi mejor amiga, si están soñando con una mejor amiga en el sueño sean conscientes y pregúntele por qué estoy soñando contigo, generalmente cuando uno ora mucho, cuando uno le pide al señor y ora, el señor le muestra por medio de los sueños quién le está haciendo la brujería, entonces generalmente les muestra por ejemplo a una amiga, a un ex, alguna persona y les muestra qué le está haciendo, uno siempre en los sueños ve la persona que le está haciendo daño y uno cuando ve a esa persona que le hace daño uno empieza a tener desconfianza, uno empieza a notar que le empiezan ay Dios mío mira comete este postrecito tan rico y van y te cocinan y te hacen comidas deliciosas ay vecina le traje esto tan rico esta comidita y uno ay tan linda la vecina me trajo no me reciban ese tipo de cosas que cuando ella se está muy amable una bruja no dice hola yo soy la bruja malvada y te vengo a envenenar con esta rica y deliciosa ensalada o con este rico y delicioso postre la bruja no va a llegar así la bruja llega hola amiguis te traje una súper ensalada más rica te la hice con mucho amor y te la regalan cuando le regalan maquillaje me acabas de acordar algo aquí en instagram alguien que puso algo en maquillaje cuando una persona está muy querida muy amable regalándote a todas maquillajes y cosas de belleza cuidado alerta con el maquillaje obviamente no siempre es esto a veces una persona es amable te quiere y te regala maquillaje yo le regalo a mis amigas cosas y a la gente que quiero cosas y no les voy a hacer nada malo pero a veces cuando la persona tiene mala intención por medio de un labial te pueden podrir los labios por medio de unas sombras te pueden dañar tus ojos por medio de un rubor te queman la cara o sea muchas cosas que te pueden hacer hay que tener muchísimo cuidado con eso les voy a dar un tic importante de cuando les duela mucho los ojos hay personas que le arden muchísimo los ojos a toda hora les arden les arden y sienten como tierra en los ojos y van al médico al oftalmólogo y no tienen nada les mandan y les mandan no no tienen nada no tienen no tienen no tienen nada cuando las personas sueñan sueñando cuando están sintiendo este tipo de cosas tierran los ojos y eso es porque les están echando tierra de cementerio en los ojos o para dejarlas ciegas o para que la persona no vea oportunidades y no les vaya bien en la vida les voy a dar una solución rápida a eso listo algo que yo hago muchísimo para que ustedes lo tengan en cuenta miren hay unas goticas que venden en la farmacia yo no vendo esto esto lo venden en una farmacia se llaman frigen miren eso frigen las personas que tienen problemas en su vista que les duele que les arde que sienten tierra que sienten como piedras en los ojos además de orar mucho de hacer el santo rosario de cocinar con los sacramentales cómprense en estas goticas estas goticas las venden en cualquier farmacia creo que las venden hasta dos por uno y con estas goticas y las destapan y pone a que escuche estas gotas escuchen el audio que está en youtube que se llama oración para exorcizar el agua escuchen bien ponen estas goticas a escuchar el audio que dice oración para exorcizar el agua si en otro país estas gotas no se consiguen busquen unas gotas que sean como gotas artificiales que humectan el ojo que lágrimas artificiales otra no tiene que ser esta unas goticas normales las compran en una farmacia las destapan y ponen a que escuche la oración para exorcizar el agua y luego las empiezan a usar en sus ojos y dicen estas goticas van a limpiar mis ojos de todo ataque espiritual se las aplican y empiezan a ser el padre nuestro con mucha fe y esas goticas exorcizadas van a empezar a limpiar tus ojos de ataques espirituales listo para que lo tengan muy en cuenta cuando sueñan con agua sucia en estos días lo ponía que mucha gente me dice Sandra yo sueño metiéndome a un río sucio me meto al mar y que está sucio sueño tomando agua sucia sueño llena de agua sucia en todo el cuerpo esas son las señales que le mandan a usted del cielo para que usted se dé cuenta que le quieren dañar su vida que nos hemos encontrado nosotros en el mundo espiritual gente que me dice Sandra mi negocio está quebrado no me va bien las finanzas están cada día peor no encuentro solución a mis problemas cada día estoy más endeudada estoy mal 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 y nos vamos al mundo espiritual y vemos que tienen una foto de ellos metidas en agua sucia en un tarro con agua sucia o las meten o miren lo que hacen también se van y buscan un río las brujas son hábiles dicen ay aquí no lo van a encontrar porque ellas buscan a meter las cosas en lugares donde nadie las encuentre y nosotros obviamente que no vamos a encontrar oigan a estas bobas es que con otras no van a poder y esa es la rabia que tienen con nosotros porque como les estamos tumbando todos esos tragos de brujería andan en la venganza les cuento una cosa ustedes no se imaginan las batallas que hemos tenido los brujos andan pero con las pilas puestas con nosotros como que vamos a matar a esa sandraparra y a ese esposo para que aprendan que con nosotros no se meten que hagan su trabajo que yo sigo también con mi señor limpiando y tumbando entonces miren no les tenemos miedo y nadie me va a venir a amedrentar que yo de eso no sufro el día que uno se va a morir se muere y punto miren saben que hacen meten a la persona en un tarrito transparente en agua meten la foto las oraciones y todo y los entierran en un río o sea se van a un río y abren un hueco en la arena del río entierran ahí y la persona la dejan en el río entonces que es lo que sucede la persona empieza también a sentir mucho frío empiezan a temblar empiezan a temblar empiezan a está haciendo un calor y están temblando todo el tiempo también en congeladores lo meten en la nevera en congeladores cuando sueñan con gusanos o les aparecen muchos gusanos en el arroz también es que les quieren podrir el cuerpo necesitan que al arroz que ustedes se van a comer les dé gusanos para que ustedes se los lleven a su boca y de esa manera los gusanos se empiezan a reproducir dentro del cuerpo y empiezan a enfermar a la persona y se empiezan a comer todo el organismo por dentro espiritualmente y ahí es donde la persona se enferma y miren que yo les he mostrado video reacciones donde por ejemplo el brujo dice dice en los hechizos dice nadie va a encontrarte la solución a tu problema nadie te va a poder ayudar nadie te va a poder aliviar señores ustedes creen que eso es verdad que nadie si dejan avanzar la magia yo he explicado muchas veces no es que nadie pueda lo que pasa es que cuando la magia ha afectado por ejemplo los pulmones ha afectado por ejemplo los senos que porque les ha dado cáncer y les ha hecho metástasis y ya ha pasado pues como a mayores por ejemplo hay personas que les da cáncer porque bueno se les dio la enfermedad porque son personas rencorosas porque tienen mucho odio porque tienen mucha rabia desarrollaron un cáncer pero hay personas que tienen cáncer porque una persona se los impuso es que hombre yo les he mostrado los videos de las brujas confesando en vivo y en directo le voy a poner un cáncer a esa desgraciada le voy a tumbar el pene a ese hombre le voy a congelar la finanza le voy a hacer esto en el youtube de nosotros están todos esos videos donde yo les muestro a la bruja y en vivo y en directo confesando todo lo que va a hacer de las personas que piensan que es mentira bueno que crean que es mentira ojalá no les pase que le oren mucho al señor para que no le sacan daño porque finalmente eso es lo que quiere el enemigo que las personas creen que es mentira que crean que él no existe para que no busquen una solución bueno les puse también que soñar con calaveras la tal parálisis del sueño soñar con calaveras cuando las personas van a los cementerios y entierran a alguien para que se muera entonces uno empieza a soñar mucho con calaveras con la santa muerte empieza a soñar que se va a morir que lo va a pisar un carro que le van a pasar muchas cosas es porque les están haciendo conjuros para que la persona se muera cuando la gente se ve en cementerios es porque a usted en ese cementerio lo tienen enterrada entonces la próxima vez que vuelva a soñar en ese cementerio diga Dios mío llévame al lugar donde estoy enterrado y vaya y se entierra usted lo puede hacer pero tiene que tener mucha fe y mucha fortaleza para que vaya al punto donde la ha enterrado y logre sacar todo porque si usted logra sacar todo lo que le han hecho se caen los conjuros y le dice a la virgen que lo limpie y empiece a tomar agua exorcizada y a orar muchísimo y eso obviamente se sana y tumba todo eso muchas personas en estos días le mostró una mamá que le tumbaron el cabello eso cogen una muñeca y empiezan a arrancarle el pelo a la muñeca haciendo oraciones y a usted se le empieza a caer el pelo a caer el pelo y se queda con los pedazos de pelo en la mano y no entiende por qué cuando le están haciendo conjuros para que se queden calvas yo les puse esto aquí me están preguntando que cuando se paraliza todo el cuerpo hay algo que llama la dentis que la parálisis del sueño en estos días que estaba preparando una clase para los de la escuela de dones que están con nosotros decía que el demonio que el demonio no va a dejar de molestar nunca que no se va a ir de este mundo hasta el último día hasta el día que va a llegar el señor a sacarnos ya de esta situación para siempre hasta el final de los días entonces mientras tanto toca pelear contra él con todas las fuerzas de nuestro corazón pero los seres humanos somos muy débiles y nos falta mucha fe entonces dudamos mucho de las bendiciones de Dios y caemos muy fácil en el pecado y decía que en la época de Jesús cuando las personas tenían epilepsia obviamente Jesús demostró que no era epilepsia sino que eran personas que tienen posesiones y en estos días que estaba preparando eso decía yo vio tantas veces que les he dicho que muchas veces la epilepsia no es epilepsia sino que son posesiones y obviamente los médicos que van a decir eso es una posesión demoníaca el médico que va a saber de eso eso me lo tienen que dejar a mí el médico se encarga de darle los medicamentos de hacer lo que tienen que hacer y las posesiones eso es con nosotros pero esperan que un médico le diga que es una posesión no el médico de eso no sabe entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas entonces la tal parálisis del sueño es cuando una bruja le está mandando a usted demonios para que lo ahoguen de noche y usted siente la presión en el pecho por eso hay que tratar de no dormir boca arriba porque así es más fuerte el ataque hay que tratar de dormir del lado o boca abajo porque cuando ellos llegan no te pueden atacar y es más fácil que tú te levantes porque si está boca arriba te inmovilizan en cambio boca abajo tú puedes reaccionar y levantarte y orar mucho y no va a pasar absolutamente nada también le mostraba el tema de cuando una persona se pone muy flaca flaca que se secan se secan se secan en estos días una paciente una niña que fue paciente mía me decía cuando vi eso me acordé cuando llegué donde ti que yo me estaba quedando en los huesos totalmente y se me estaba se me veía la columna se me veía todo estaba yo seca seca y ahorita que estoy toda gordita que ya nada me sirve le decía yo gracias a Dios mejor estás así y no como como cuando llegaste y es obviamente la amiguis del alma que le hizo mil cosas para secarla por envidia porque tenía una relación bonita miren esto tan horrible bueno señores yo quiero yo ya les había dicho de los pies muy fríos es cuando los tienen congelados les ponen saben cómo hacen para que la gente sienta los pies fríos y para qué hacen esto llegan y ponen un muñeco de vudú y los pies los meten en agua o los congelan o por ejemplo te meten todo el cuerpo al congelador entonces solo lo sientes en los pies esto lo hacen para que a la persona se les congelen los huesos y les dé artritis artrosis para que la persona no quiera hacer nada porque empieza a temblar tanto que solamente quiere estar acostada en una cama sin querer salir sin querer ir a ninguna parte sin querer trabajar no les provoca absolutamente nada no quieren sino dormir y dormir y dormir todo el tiempo hay una persona que sueña haciendo liberaciones y que habla en lengua y le quieren desarrollar sus dones que confíen que el señor les va a mostrar el señor les va a dar a cada uno su misión entonces tienen que estar pendientes de la misión pero hacerlo con mucha responsabilidad porque esto no es así por así como la gente cree que ya mismo me voy a poner a liberar y a hablar en lengua sí y si se le mete un demonio a usted se tienen que preparar con mucho amor decirle al señor que lo prepare o decirle que le regale la escuela de dones señores un abrazo que mi Dios me los bendiga cuídense mucho sigan en oración aprendan mucho tengan mucha fe pídanle al señor mucho discernimiento para que hagan las cosas correctamente y no se den llevar por el camino del pecado y del mal porque Dios necesita que sus hijos cambien que seamos distintos a todos que estemos pegados de la oración con mucha fuerza y mucha fe porque el demonio nos quiere acabar y no lo podemos permitir somos hijos de Dios y tenemos que confiar en su voluntad pero hay que actuar acorde a la voluntad de Dios no hay que decir que creemos en Dios y estar cometiendo pecado diciendo mentiras y haciendo cosas malas de Dios Gracias por ver el video.